¡Aplausos! Lo pasen borracha y tengo que tener a sus amigos. Pasa también. Tengo que tocar... ¡Ya! ¡Que te va a estar ahí, te la quitamos! Le debo... Una, una y otra. Partido de la semana. Partido de la semana. Si tan solo fuera lejos a ver, incluida al final la... Rápido y bien. Se quedan levantando por el grupo. Vamos a salir bien, mi amor. Estoy confiando en tu amor. Mira, esa está buena, mi amor. Yo, yo he escuchado que mi frente estaba para abajo, pero estaba... Estaba para arriba. Ahora sí, lo vamos a ver. Para todos los enfermos de diabetes. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Me Aquí tengo mis besos. Me dicen a ti, y yo... Lo he escuchado. Para estar con más de un amor. Es como un rayo que te atravesó. Y tu alma desnuda me pide ternura Y yo estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer Y el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Yo soy el huracán que sufre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño, quien solo es tu dueño Que mis brazos te sientes segura Es amor o cambio a mi no ayuda Dulce veneno, que oro en tu piel Que conmigo me pasó la traje Que me gritas ¡Te amo! En la calle Me das tantas cosas, todas las cosas Y yo estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer Y el que ocupó tu tiempo a puro sentimiento Yo soy huracán que sufre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño, quien solo es tu dueño Yo soy el huracán que sufre tu amor Un loco tras tus pasos ahora soy El que te quita el sueño, quien solo es tu dueño Y esto lo ha terminado Y esto lo ha terminado Y esto lo ha terminado Es una cosa que tú, aunque no es tu sueño, que es demasiado real Y esto lo ha terminado 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 Una sensación, que me fascina, a ver si me lo voy, electricidad Cuando tú respiras, algo me hace hervir mi piel Me hace desvarear, me domina, ya no sé si es verdad No es que yo me invento, pero llegas a mí con tanta caridad Quiero sufrir a ti, que me tengas perdido Me jodí, me diga, me merece la pena arriesgarse por ti No, no es un sueño, yo soy, es que más sueño real Puedo sentir en mi alma que pruebas más siempre de amor, de verdad Cuando tú me miras, algo sobrenatural Una sensación, que me fascina, electricidad Cuando tú respiras, algo me hace hervir mi piel Me hace desvarear, me domina, ya no sé si es verdad No sé si es verdad, no sé si es verdad Pero llegas a mí con tanta caridad No sé si es verdad, no sé si es verdad No sé si es verdad, no sé si es verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!